Le encanta. ¿Pero por qué? Porque necesita orden. Porque le da seguridad. Porque cuando las cosas no sé muy bien lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, pues se siente un poquito más perdido, se estresa. Imaginaros un trabajo que os han mandado y que no sabéis muy bien por dónde tenéis que empezar. ¿Qué? ¿Qué te genera eso? Estrés, ansiedad, ¿por dónde pido? Pues a Javi le pasa lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que le pasa lo mismo no solamente con los trabajos de clase, le pasa lo mismo también con las situaciones sociales. Imaginaros, a lo largo del día, ¿cuántas veces le puede pasar esto? Un montón, un montón. Y por ejemplo, la libre disposición. Libre disposición de Dios. De Dios. De Dios.